ni tendrán en esta temporada 2022, seguramente que sí, de inmediato, las cosas sigan mejorando como hasta ahora para la temporada 2023 y todas las ligas estarán activas como era de costumbre y como era antes de pandemia pero una de las más importantes y no la más importante como es la liga huachana si empieza, si inicia, si rompe juegos este día domingo 13 de marzo ¿dónde? pues donde tiene que ser siempre en el segundo, Aranda Torres de Huacho, desde las 12 del mediodía con su inauguración y también desde las 12 y cuarto con ese partido inaugural entre el club Tito Drago ante el club Alejandro Manrique que es una combinación del club Manrique con el equipo del padre Antonio Colombo equipo juvenil con bastantes menores que prometen dar la hora así que es un partido atractivo y para no perdérselo hubo mucha actividad en esta semana que ya nos está dejando hubo liga de campeones, hubo copas americana, duelo entre equipos peruanos hoy se presentó la lista pues de convocados vamos a conversarlo con el panel de Plus Deportes yo creo que conversaba con Gerardo fuera de cámara y él me dice que está conforme con la lista están los que tienen que estar y no están los que no debían de estar no sé qué opinará José Pacora, Giorgio que lo tenemos también el día de hoy y la eliminación del PSG el día miércoles que fue increíble lo ganaba el PSG hasta el término del primer tiempo en el segundo pues el Real Madrid le puso la camiseta le puso la historia encima todos me miraron raro cuando dije que ganaba el Real Madrid al equipo francés Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches compañero ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches un saludo para Giorgio, para José Pacora y está reintegrándose también a Plus Deportes a través de Producciones Tec un saludo para nuestro productor, para Ian Guriarte y a todos los que nos siguen pues a estas horas de la noche en vivo y en directo traiendo lo mejor del deporte ya tú lo has mencionado comienza el campeonato huachano este domingo con tres partidos desde el mediodía partidos interesantes te contaba fuera de cámara de casualidad llegué por la parroquia y el padre Antonio Colombia estaba bendiciendo sus camisetas con las cuales debutarán este domingo el mediodía en el campo del estadio segundo Aranda Torres de Huacho en la liga huachana y ahí con sus chicos, con su equipo bastante juventud, bastante juventud muy entusiasmados ellos por jugar y ya también veremos más adelante analizar la lista no es que esté conforme pero están los que siempre están no había más tampoco no hay más que traer bueno, no sé, para mi parecer para mi parecer lo de Real Madrid con el PSG increíble cuando la semana pasada dije que ganaba Real Madrid todos me miraron raro todos me miraron extraño y terminó ganando 3 a 1 con tres goles del gato Benzema y la sudamericana que se ha jugado etcétera, etcétera la liga local también con partidos interesantes mientras sábado y domingo se juega la sexta fecha la próxima a la sétima y se para el campeonato hasta que juegue la selección hasta después de las clasificatorias hasta después de saber si estaremos o no en el Mundial de forma directa o al menos en el repechaje que es lo que al menos se espera tener pero en realidad haber llegado con vidas hasta estas dos últimas fechas por cómo iniciamos y aquí no hubo que tres puntos más que nos dieron como en la anterior y se dieron resultados también a favor de Perú ha sido meritorio también ha sido meritorio de la selección peruana voy a darle saludo a quien reaparece y esto era medio un poco raro porque cuando estaba José no estaba Giorgio y cuando estaba Giorgio no estaba José pero hoy sí están los dos hoy sí están los dos José Pacora ¿cómo estás compañero? bienvenido buenas noches sí buenas noches Mijay buenas noches Gerardo buenas noches Giorgio un placer estar con ustedes nuevamente reintegrándonos de repente por temas laborales temas personales no estar presente siempre pero toda la disponibilidad justamente de estar con ustedes de estar haciendo este programa saludar también a Jan Uriarte parte de producción y a todo el público que está presente el día de hoy bien lo mencionan estamos creo que un día y unas horas de iniciar el campeonato de Guachano la liga distrital de aquí de este distrito un campeonato que le hemos agarrado bastante cariño un campeonato que se espera con ansias porque si bien es cierto volvimos en la etapa etapa justamente el año pasado la etapa nacional no se volvió la etapa distrital ¿no? este año se reactiva la etapa distrital luego de que se se suspendiera ¿no? justamente por todo este contexto que hemos tenido de la pandemia del coronavirus que hizo que el campeonato de aquí se suspendiera si no bien recuerdo la tercera fecha no sé muy si me parece que es la tercera fecha que se tuvo que suspender en Guacho así que estamos volviendo ¿no? justamente desde ese año 2020 y es algo que que nos entusiasma bastante ¿no? y muy aparte de eso también como bien lo mencionan todos los acontecimientos futbolísticos que ha habido esta semana sorpresiva eliminación y digo sorpresiva por el tema de de la ventaja que tenía un 2 a 0 que parecía que podía estar controlado el PSG termina perdiendo categóricamente un partido y el Real Madrid lo saca también a punta de de empuje y a punta de de buen juego ¿no? de garra como se dice el Madrid logró voltear la llave logró clasificar y se demuestra porque se detiene el rótulo ¿no? de del ganador de Champions justamente del equipo de la Champions Rey de Copa justamente porque esto es lo que demuestra ¿no? este Real Madrid en instancias que que son decisivas ¿no? y bueno la Copa Sudamericana y Liga 1 que se va a tocar también durante el programa ¿no? perfecto perfecto José claro que sí hay varios temas por tocar en realidad pero vamos a estar específicamente ¿no? con lo que es la convocatoria de la selección lo que es el inicio del fútbol guachano ¿hay más refuerzos o no? ¿cómo llegan los equipos para este día domingo? que solamente inicia una serie solamente inicia la serie A y también por supuesto ¿no? vamos a hablar del Día de Campeones y estamos con Giorgio también que nos acompaña pues la noche de hoy como cada viernes él también está en las horas previas y no digo en las horas previas lo que le gusta a Giorgio no si en las horas previas lo que va a ser el inicio del campeonato barranquino la próxima la próxima semana Giorgio ¿cómo estás compañero? bienvenido buenas noches ¿qué tal muchachos? también ustedes muy buenas noches les saludo a Giorgio Lorti un abrazo y bueno el agradecimiento para cada uno de ustedes compañeros Mijael Gerardo y José también muchas gracias por la oportunidad una semana más y bueno aquí estamos para llevar la mejor información deportiva del acontecer distrital regional y por qué no hablar nacional internacionalmente también como lo venían mencionando ustedes vamos a hablar de la convocatoria tenemos temas para hablar con respecto a la Liga 1 de eliminación del PSG muchachos y el día de hoy se dio la lista de convocados también de la elección peruana de fútbol ¿qué les parece a ustedes muchachos? vamos con más información Mijael tú dirás con qué empezamos claro que sí Giorgio claro que sí mientras tanto damos el saludo pues a las personas que están conectadas a esta hora de la noche Luciano Chávez por ejemplo dice Colombo dará la sorpresa el domingo ya vamos a hablar del fútbol guachano ya en un momento hablamos del fútbol guachano y Chuponcito que decía ¿dónde está José Pacora? está en agua decía no José Pacora es una de las personas más tranquilas que he conocido hasta el momento bueno hasta el momento de su corte no sé cómo vaya a ser no sé cómo vaya a ser más adelante el buen José Pacora claro que sí vamos con la convocatoria claro que sí compañeros ¿qué les ha parecido a ustedes en esta primera parte de los arqueros? yo creo que están Galece, Carvalho y Campos me sorprende la no presencia de Cáceda que el día miércoles lo veía haciendo un buen partido el martes lo veía haciendo un buen partido en los americanos pero hay partidos que no está jugando el titular tampoco en el torneo local por momentos está tapando este muchacho cabezudo que ha estado atajando en el campeonato de la Liga 1 será de repente por la continuidad pero Angelo Campos está pasando también por un buen momento a pesar de los errores que tuvo ojo con esto a pesar de los errores que tuvo en los últimos partidos pero le da la confianza finalmente Ricardo Vareca tú lo has dicho están los que están no hay más por ahí de repente se pudo haber metido en el bolo Alejandro Duarte que también es un arquero muy bueno muy interesante que no sería nada raro que de acuerdo conforme vayan pasando los días de repente pueda ganarse por ahí un llamado al seleccionado peruano para ti José ¿están bien los tres arqueros o hubieras preferido a Cáceres en estas dos últimas fechas de clasificatoria? me parece que lo de Cáceres también vino bueno Cáceres sí si bien es cierto ahora está alternando de vez en cuando el año pasado justamente cuando cuando Campos le ganó la convocatoria le ganó el puesto como se puede decir es que Campos venía bien Cáceres venía en un nivel entre regular para abajo en ese entonces y el tema de Campos que si bien es cierto los errores lo terminaron perjudicando en el partido por ejemplo con el alianza atlético pero se ha sabido reponer ha sabido que ha tenido está en un momento bastante destacable por el contrario de Cáceres que de repente se está manteniendo en un nivel me parece que está un poco más bajo de lo que estaba cuando fue convocado yo lo recuerdo casi a cuando cuando era habitualmente convocado anteriormente que estaba en un nivel bastante bueno me parece que todavía no llega a ese nivel que uno espera porque nosotros lo conocemos a Cáceres inclusive tuvimos bueno lo tuvimos justamente en el partido allá en Quito si no me bien recuerdo estuvo tapando en Quito y tapó de una muy buena forma muchas veces a veces le quitábamos el mérito a Cáceres porque teníamos a Galese pero cuando Cáceres entró respondió de buena forma me parece que por este lado me parece que por el tema de como bien lo dijo Gareca en la convocatoria no están los que están en mejor momento me parece que Campos le saca por ahí una ligera ventaja a Cáceres y es por eso que se ha ganado la convocatoria perfecto perfecto José para ti que te parece Giorgio en esa línea de arqueros están bien los tres o hubieras llevado a Cáceres quizá me hubiera gustado en vez de Carvalho ver a Duarte por ahí ya ir viendo nuevas alternativas yo creo que Galese está en su mejor momento es inamovible creo yo claro de Galese sabemos que es inamovible el momento pero por ahí viendo los arqueros suplentes o como vamos viendo también a futuro ojo porque Carvalho ya la edad que tiene creo que para una próxima eliminatoria creo que ya no iría por la edad y de ahí creo que por ahí detrás de Galese está pues Duarte Campos y hablabas mencionabas al arquero de Melgar Cáceda bueno sabemos de que no tiene una continuidad está alternando en algunos partidos y otros partidos y creo que por ahí me parece que no va también coincido con los compañeros de que no va esa convocatoria de Cáceda muchachos a mí lo que me preocupa y no sé si ustedes tienes el dato José me parece que Galese está con Amaría de recibir una más en el partido en el centenario se pierde el partido con Paraguay exactamente y no es por nada pero el partido con Paraguay pase lo que pase en Montevideo es un partido donde nos vamos del todo a nada y no sé si yo va a depender mucho claro no sé si yo si Carvalho Campos estén a la altura de ese encuentro quién sabe de repente se puede ver la situación donde Galese por lo que muestra y ha estado candidateado para ser uno de los mejores arqueros en el mundo también es inamovible ahí una cartulina María le costaría mucho a Galese pero pienso yo que el partido clave está allá porque si Perú sacara un resultado positivo que ganamos estamos dependiendo de nosotros y de nadie más porque necesitamos tres puntos yo creo al ganarle a Uruguay le estás ganando un rival directo que están disputando porque están con el mismo puntaje y en la misma posición y en la última se enfrentan dos que también están peleando entonces con Paraguay con el empate ya estás tranquilo por eso te digo pero vamos a ver vamos a ver pero no hay que quitarle el nivel yo pienso que no hay que quitarle el nivel porque si Gareca los convoque es porque están ahí Gareca no varía mucho su lista es bien complicado que Gareca cambie demasiado pero en las anteriores y es cierto quizá puede ser el nivel que ha bajado pero el segundo era Cácer y este Campos es de los Jotitas claro Angelo Campos no es del 2013 la de Benavente Polo Reina esa buena de Flor esa buena camada pero bueno en la línea defensiva muchachos en el tema de la selección bueno están los que los que mayormente han estado siempre en estas clasificatorias Araujo Abran Advincula Trauco Corzo Calens Ramos Zambrano López y Lora yo creo que aquí si todo ok no hay tanto que mencionar yo creo que están los que salió Loyola y listo si pero yo acá no convencía ni en el mismo cristal convence Loyola ojo con esto ojo con esto José Giorgio ahí creo que no hay mucho que comentar no están no creo que están los que deben de estar ahí no son los habituales son los habituales aunque me parece aunque me parece que Corzo estaba un poco sentido me parece que estaba un poco sentido no es del todo seguro pero imagino yo que por eso lo llevan a Lora que es el me imagino que por eso es el recambio porque la lesión de Corzo no es tan grave tenía por lo menos por más semanas para recuperarse más fatiga muscular que en sí que es una lesión complicada porque no es lo que tiene Corzo en sí si Giorgio ojo Mijael hablabas con respecto a las cartulinas amarillas que tienen los jugadores peruanos tenía este dato hasta la última fecha con Ecuador estaba con a María Pedro Galese Renato Tapia Cristófer González Wilder Cartagena Carlos Zambrano Brasil García Gabil Costa Josimar Jotun Alexander Callens también ojo y André Carrillo es una buena base que tiene que tiene tarjeta ahora pero si estamos ganando no me importa que le saquen la tarjeta porque hay que sacar los tres puntos en Uruguay y ya lo que tenga que pasar en Lima pero habiéndose un resultado importante pues en Montevideo yo creo que ya pasaría un poquito de lado pero bueno vamos con los volantes y los delanteros por favor productor para ver a los compañeros si están todos para ellos en su gusto futbolístico o quizá hubieran preferido a alguien más no está aquí que me imagino que no lo convoca porque hoy recién entró en lista me parece según vi la información viene de una lesión bien complicada se está recuperando se está recuperando está Cartagena sí Peña sí Cueva sí Jotun bueno que ha firmado por Sporting Cristal y debería tener minutos este fin de semana y la próxima para llegar con algo de roce para los partidos de la selección está Tapia está Carrillo está Bayón que me imagino que va por lugar de Aquino de Aquino bueno está Canchita González que está en buen nivel Raciel García Calcaterra que es el que a mí no me convence hasta el día de hoy y no sé por qué lo sigue llevando no sé por qué lo sigue llevando Ricardo Gareca bueno está también Edinson Flores que sí y Jairo Concha de ahí ¿a ti también te sigue convenciendo Calcaterra o por qué crees que lo lleva Gareca? Calcaterra lo lleva más creo porque es un jugador más aplicado tácticamente dentro del campo o sea si tú a Calcaterra tú lo pones es lo que hace en cristal el trabajo de Calcaterra es jugar por derecha recuperar pelotas salir tocando llegar tiene remate al arco de repente por eso más lo lleva Ricardo Gareca lo de Bayón que es por Aquino que todavía se está recuperando de esta lesión al metatarsiano que tuvo que ser operado todo tiene todavía para unos días más de recuperación entonces prácticamente Aquino no va a estar en esta fecha doble en estas dos últimas fechas del campeonato peruano entonces vamos a ver qué es lo que ofrece pero están los que tienen que estar los que normalmente llegan porque ahí está Cartagena está Peña está Cueva Peña que ya llega con un mejor que la fecha anterior que estaba sentido lesionado que no pudo hacer buenos partidos pero llega bien lo de Carrillo lo de Racine García lo de Concha vamos a ver ojalá que Concha redite los partidos también que los pocos partidos que tuvo en esos amistosos donde hizo una buena actuación me imagino que esa es la intención por parte de él y lo de Cueva que ahorita es súper lativo increíble lo de Cueva lo que está jugando Cueva lo que está haciendo Cueva haciendo goles asistiendo haciendo fútbol todo yo creo que ahorita es el mejor referente que tenemos en el 6 no yo creo que en ese aspecto yo creo que a nadie le quepa duda de eso para ti también José en la volante sí por ahí quizá un par que uno puede decir que no debían estar pero tampoco es que había mucho para elegir no había mucho para elegir José sí de todas maneras me parece que que es lo habitual en realidad Garica no se la ha jugado ha tratado de de traer o de convocar a los jugadores que habitualmente vienen siendo partícipes de la fecha doble de la fecha triple en este caso cuando hubo sí estoy conforme hay jugadores que hay que resaltar tipo Cueva tipo Carrillo que han venido levantando el nivel González que me parece que está en el mejor nivel que hemos podido ver me parece que González es meritorio resaltar eso y por ahí no Flores que está volviendo dime no entiendo por qué nuestro productor te pone el humo no, no no está vendiendo humo el buen José Paco dale 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 y bueno por ahí de todas maneras sabemos que dentro de la lista de los jugadores que van a entrar en el partido van a terminar saliendo algunos de la lista justamente por por la cantidad entonces vamos a ver quiénes se quedan fuera de los finales me parece que como bien lo mencionan Calcaterra es un jugador que mucha gente no 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 estima su juego no aprecia su juego pero que como bien lo mencionan Gerardo también es táctico me imagino que por eso son gustos de Gareca Bayón también que está por ese lado también no es tan vistoso tampoco se juega Bayón pero tácticamente te puede cumplir y bueno por ahí los habituales este convocados y Concha que que ha venido no ha venido jugando bien de repente en la alianza pero con la selección ojalá que que pueda que pueda volver a ese nivel porque lo vimos en la selección por ejemplo los amistosos jugó bien se destacó bastante y a partir de ahí que regresó a la alianza no regresó de buena forma no no terminó rineando lo que lo que uno esperaba después de venir de una convocatoria pero esperemos que ahora que regresa a ser convocado a la selección vuelva a ese nivel que nos había mostrado en los partidos anteriores perfecto si buen apunto el de José es cierto Concha quizás no es el mejor momento en alianza Lima en la actualidad es todo el equipo exacto exacto entonces y él va a que por ejemplo cuando lo convocaron esos amistosos previos si mostró un buen nivel entonces me imagino que Gareca se ha quedado con eso y espera porque ojo muy distinto en muchos futbolistas pasa que en tu equipo tienes un nivel pero en la selección es otro es diferente y así también como hay quienes tienen un buen nivel el club y en selección se va para abajo pero bueno Giorgio ¿cuál es tu opinión compañero en esta parte en el tema de volantes? ¿todo conforme? bueno por ahí no me gustan dos jugadores no comparto por ejemplo Calcaterra lo que has mencionado tú y el otro jugador que por ahí no me gusta su convocatoria por ejemplo es el Gaby Costa es más en Colo Colo no se le ha visto participar en los últimos en los últimos partidos solamente ha tenido minutos como que no ha hecho goles no 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 ha metido goles claro pero Gaby Costa está haciendo goles ahora último y está siendo titular pero no había estado siendo tomado en cuenta ojo no había estado o tú estarás hablando de tu último partido que ha tenido creo que ha sido el clásico si es que no me equivoco ah claro con la U de Chile ¿no? cuando todos goles claro imagino que Giorgio va de dos hace tres semanas atrás puede ser quizás en las últimas dos ya comenzaba a tener ritmo si dale sigue Giorgio no bueno por ahí pero también dentro del medio ¿a quién tendríamos como para poner? o sea tampoco no yo creo que el círculo de jugadores de los peruanos no es tan extenso como por ahí lo tiene el equipo de Brasil Argentina ¿no? no tenemos esa como para ver ¿no? más jugadores fuera o aquí mismo de Perú no creo no sé qué opinan ustedes pues ¿no? es lo único que tenemos sí bueno en el tema de Costa que mencionaba este Giorgio a mí sí me gusta el juego de Costa particularmente pero siento que Gareca incluso no le ha dado los minutos necesarios ahí para mostrar es lo distinto ¿no? hay muchos que hablan de que y también inclusive hasta la misma prensa especializada de la capital que aparentemente sabe un poco más que nosotros en el papel nada más manifiestan pues que en realidad debería dársele más minutos a Gabriel Costa no entiendo Gabriel Costa hizo una muy buena temporada en Sporting Cristal cuando Cristal salió campeón hay que recordar que formó una buena dupla con el segundo goleador claro y lo hizo famoso de Manuel Herrera claro lo hizo famoso de Manuel Herrera porque la mayoría de goles fueron habilitados por él las mayores asistencias fueron por él inclusive fue goleador entonces yo creo que no fue a Colo Colo por las puras ahora está rindiendo está haciendo goles y si Gareca la convoca es porque algo le ve algo le ve yo siempre voy a decir eso pero sí yo siento que sí también algo le ve Gareca pero se debería darle un poco más de oportunidades quizás yo imagino que Giorgio se refiere de tres semanas atrás donde quizás no había estado siendo tomado en cuenta no estuvo jugando José ¿tú coincides con Giorgio? ¿cuál es tu apreciación en el tema de Gaby Costa que mencionaba Giorgio nuestro compañero Giorgio Olortegui? bueno en este caso ¿cómo? ¿es de tu gusto futbolístico Costa? sí Costa sí me parece que en la época donde estuve en Cristal ese Cristal Arrollador de 2018 hizo una campaña hizo fue uno de los goleadores si no me equivoco de ese equipo celeste del año 2018 y me parece ahora que estoy revisando un poco el tema de los partidos de Colo Colo me parece que Gaby Costa sí ha alineado los partidos ha alineado los partidos sí, sí por eso yo ha alineado casi todos los partidos estoy revisando los partidos anteriores desde enero y ha alineado el titular o alterado el último me parece que estuvo suspendido este último me parece que estuvo suspendido me parece que quizás por ahí puede llegar la confusión de Giorgio vamos a ver el último partido fue justamente cuando era lo de Chile y me anotó los dos goles pero en los partidos en Teresi ha estado presente dentro del equipo titular si hablamos un poco de cuestión de que hay jugadores que no juegan por ejemplo Trauco es un drama también porque Trauco no está jugando con esa nitina Trauco con eso Trauco ya prácticamente le han dicho que es como que el técnico ya no lo va a utilizar esa es la verdad lamentablemente es así y Trauco tiene que buscar otro equipo hace muchos partidos que Trauco no juega es como lo de Tapia que también el Chacho Codé para mí un pensamiento estúpido no sé si algún día disculpando la frase el Chacho Codé habrá sido seleccionado argentino y si ha sido seleccionado argentino cuando uno juega por una selección debería entender que cada jugador tiene que rendir y matar por su selección entonces ¿para qué lo convocan? ¿qué cosa quiere? ¿que juegue como una niña? no, eso es cierto no pues entonces tampoco que no venga con cosas porque fue debido a ese comentario que lo claro y no le está dando muchos minutos ojo con eso Tapia está ingresando no está jugando como titular sí, eso es cierto pero bueno vamos a a ver entonces qué es lo que pasa esta fecha doble la última en realidad de la selección peruana es clave y en el tema de los delanteros muchachos para cerrar el tema selección está los que chingistas sí, no había más tampoco Gianluca Lapadula que debe ser el titular ya está jugando es importante eso que Gianluca Lapadula está jugando tiene todavía dos semanas creo que dos partidos más antes de llegar a la selección para que para que siga teniendo minutos Alex Valera y Santiago Ormeño no había más de los tres ¿no Gerardo? no había más en realidad por aquí no pueden encontrar lo de Raúl Ruiz quién sabe de repente ojo que no hay que descartarlo a Raúl Ruiz porque aunque a algunos les parezca gracioso a algunos les parezca chistoso Raúl Ruiz es del gusto de Ricardo Gareca pero él solito se borró claro él solito se borró porque esos partidos amistosos pidió no ser convocado ¿no? porque quería pasar tiempo con la familia que eso bueno de repente por ahí le habrá puesto la Cruz Ricardo Gareca porque otros sí quisieron otros a pesar de que estaban en vacaciones me parece dijeron sí vamos vamos a dejar porque incluso algunos me podrían decir ¿por qué no está Reina? a mí no me gusta cómo juega yo te soy bien sincero a mí Reina no me agrada cómo juega pero muchos piden a Reina a mí me gustaba el Reina pero de cuando recién inició ¿no? ¿me acuerdas? ese Reina era de Ciclilante él hace una buena campaña pues con con Amec en el 2013 así es pero ahí está Ormeño Lapadula Valera ahorita no hay más Parfán Guerrero no está Parfán por lesiones no está Iberico por ahí también pudo Iberico por ahí también pudo haber entrado Iberico Iberico más es extremo como una especie de volante delantero en sí no es Iberico neto delantero no es José para ti Lisa pudo haber sido aparte de estos tres o con estos tres también te quedas tú Lisa no no yo no lo convoco Lisa y no no me malinterprete yo para mí Lisa sí es un es un buen jugador para mí también debería ser convocado pero como bien dice bien dice Gareca hay que tratar de jugar porque estas dos fechas son son este son claves aquí tenemos que ganar Lisa sí no en algún momento para mí debía haberse convocado por ejemplo a los amistosos para mí yo hubiera convocado a Lisa a los amistosos teniendo en cuenta que tengo que tengo que hacerlo este entrar al grupo tengo que hacer que se afiancen en la selección porque sería su primera sería su primera convocatoria de Lisa en la selección mayor y no voy a arriesgar de repente de ponerlo y no es por decir que Lisa no lo puede ser bien no lo puede ser mal sino que sería tirar una moneda al aire lamentablemente para mí Lisa sí en la selección en algún momento porque para mí juega muy bien el chico pero yo yo pienso que en una 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 por ahora no en este en este perfecto perfecto José me queda claro para ti este mi querido Giorgio Lortegui bueno es lo único que tenemos coincido con los muchachos no está Farfán no está Guerrero ya lo dijo Gerardo ya es un ya están ya para jugar máster me está diciendo Gerardo lo que contrata pero no está para jugar por lesiones no ha dicho que están para jugar máster no ya no están que no se malinterpreten las cosas no digo eso con mala intención a ver a ver dale Giorgio a ver sigue Giorgio sigue continúa no más te preocupes no claro es lo que decir es lo único que tenemos ahora bueno está jugando Valera está la Padula que gracias a Dios ya volvió nuevamente y bueno Ormeño lamentablemente las dos últimas los dos últimos encuentros de Perú no tuvo una buena actuación incluso fue muy criticado si bien es cierto pero bueno es lo único que tenemos por el momento porque Ruiz Díaz bueno ya creo que por ahora no va a la convocatoria de Gareca sí está con una lesión es más por ahí quién más podría estar Jordi Reina que juega de vez en cuando también su equipo tiene minutos pero no tenemos más o sea lo decía hace un momento o sea no tenemos un mundo de jugadores como el que lo tienen un ejemplo Brasil Argentina otra selección no tenemos es lo único es muy pequeño ahora me preocupa a mí el partido con Uruguay por ejemplo si tú me pones esta convocatoria para el partido Uruguay con tres delanteros perfecto pero si por ejemplo no nos va bien en Montevideo y tenemos que salir a ganar el todo o nada en Lima contra Paraguay yo veo los que tenemos arriba y digo nos falta algo más o sea claro es la realidad tampoco porque tampoco era que podamos convocar a Guerrero Farfán cuando no están en buen nivel cuando no nos iba a servir de mucho pero ojo que la Padula ya se adaptó al juego del seleccionado y la Padula está haciendo goles la Padula es un jugador que jala marca es un jugador interesante porque lucha pelea sale a buscar la pelota sale a generar la jugada o sea es un jugador diferente lo de Ormeño se critica un poco pero hay que darse cuenta que Ormeño es otro tipo delantero muy diferente con otras características que juegan metido más dentro del área que a él tú tienes que asistirlo él no te va a salir para buscar la pelota y salir tocando de repente con el tiempo con los años puede ganar esa experiencia y puede ir mejorando en esa situación pero ahorita Ormeño no es claro Ormeño no es un jugador que te sale y te toque pelota y devuelve y ya ahora para terminar en este aspecto y voy con las Amarillas por favor productor que lo mostró hace instantes y ahora sí ahora sí te hacemos caso en eso productor cortita nada más esta Gerardo pregunta corta pero respuesta corta después de la padula ¿quién ingresa? Ormeño o Valera para ti prefiero Valera Valera perfecto ¿para ti José? Valera Valera ¿para ti Giorgio? también coincido Valera ¿para ti? Valera también Valera también yo creo que aparte lo que ambos mostraron contra Ecuador yo creo que Valera le sacó ventaja por lo que hizo acá contra Ecuador le sacó ventaja pues al buen Santiago Ormeño ahora sí productor envíame las Amarillas y es preocupante en realidad lo vi de reojo y es preocupante la cantidad de amonestados que tenemos en Capillas Gerardo Galece Tapia que es una mira a ver Galece es titular indiscutible Tapia es otro titular indiscutible Christopher González es cierto ingresa pero cada vez que lo ha hecho lo hace bien Cartagena ahora esto también es preocupante porque el eventual reemplazante de Tapia los dos los dos sacan a María ¿qué pasa si Tapia por ejemplo en el partido en el transcurso le sacan a María entra a Cartagena para reclamar y también le sacan a María ahí está Bayón quedaría Bayón nada más ¿no? no no que Alcaterra neto recuperado no es pero yo creo que ahí va a ser inteligente Gareca si ya le saca a María a Tapia en Uruguay entra Bayón tendría que dejarlo ya no dejarlo en los 90 minutos y no creo que se va a arriesgar en ponerlo a Cartagena viendo que todavía nos queda un partido pero va a depender mucho ojo va a depender mucho de la entrega de Tapia porque hay que recordar que cada vez que regresa Tapia regresa lesionado porque entrega el 100% por la selección entonces ese sería el detalle ¿no? pero si por ejemplo llega a 70-75 minutos y ya sabemos vemos que Tapia no da no arriesgaríamos a Cartagena sino que vaya Bayón ¿no? que vaya Bayón puede ser una relación claro para tenerlo a Cartagena este acto ¿no? para el partido en Lima ahora va a Zambrano también que tiene a María a mí si Zambrano muestra el nivel que lo hizo ante Ecuador para mí me preocupa porque en realidad estos dos partidos se supone que Zambrano ha aprendido y estos dos partidos tienen que mostrar la jerarquía y la experiencia para estos partidos yo siempre yo siempre le he dicho y lo voy a volver a repetir Zambrano no es un mal zaguero Zambrano lo malo que tiene es que se deja llevar mucho mucho por su carácter ese carácter que tiene muy emocional que a veces hace algo que no debe de hacer dentro del campo y termina valorando todito el esquema ojo que lo de Ramos no es malo porque Ramos era titular ojo que Zambrano va a la titular en estos partidos de la fecha pasada porque Ramos se lesiona y no fue convocado perfecto claro por eso luego tenemos a Raciel García bueno que fue titular en el partido con Ecuador pero no fue el partido de Raciel no ha vuelto a mostrar ese nivel que mostró con ese partido ante Brasil en esa Copa América luego está Gaby Costa Gaby Costa me parece que le sacan una tarajita a María tonta en el partido con Brasil creo que fue Yusimar Yotun que también es un habitual titular pero creo que por ahí podría estar González ahora que pasa si Yotun y González también a los dos le sacan a María es complicada Alexander Callens el otro central el otro zurdo quien podría entrar por Callens es Abram y por Zambrano Ramos Araujo y este sí que no me no le saquen a María para el partido con Paraguay a Carrillo porque otro como Carrillo a pesar de que no ha mostrado el buen nivel en las últimas fechas tenerlo ahí es importante lo de Carrillo es un ir y vuelta porque Carrillo no solamente no puede estar bien atrás pero cuando el equipo contrario ataca eso es lo que tiene Carrillo entra al trabajo táctico y apoya vínculo en la marca a Carrillo se ha habido metido entre los agueros dentro del área sacando pelota de ahí ese trabajo en defensa lo de Carrillo es especial sí bueno hay que esperar igual si ganamos el partido en Uruguay y ya seguramente cuando estemos cerca del partido vamos a hablar mano vamos a meter más de lleno no hay problema igual tampoco es que nos confiemos y que le saquen a todos y el partido con Paraguay sea un desastre y nos ganan y terminamos fuera que es difícil casi sacando tres puntos yo creo que al menos y viendo como sean los otros resultados tenemos repechajes asegurados pero hay que esperar listo tema selección lo dejamos ahí nada más que acotarnos en el tema selección de convocados por ahora para meternos de lleno muchachos a lo que va a ser en realidad el inicio ya del fútbol huachano en la temporada 20-22 tenemos ahí un video productor vamos alistándolo por favor pero por ejemplo hablaba Gerardo hablaba José hablaba Giorgio de cuándo fue el día exacto en el que se paró esto ¿no? por el tema de la pandemia fue un 9 fue un 9 de marzo 8 de marzo 9-8 8 de marzo yo recuerdo porque bueno si al más o menos porque se inician las clases un 11 de marzo me acuerdo claro según tenía el dato fue el 8 8 ¿no? 8 8 por ahí era 8 exacto 8 de marzo claro ahí también se coincidió con el clásico el último clásico que ganó la U bueno el 8 de marzo bueno se molesta un poco pero 8 de marzo fue del 2020 fue la última vez que un partido de liga distrital y justamente tenemos el video del recuerdo para ver cuál fue ese último partido de aquella etapa distrital 2020 del fútbol guachano donde bueno por esas cosas del destino han tenido que pasar dos años para que nuevamente ruede la pelotita en el segundo Landa Torres del fútbol guachano porque ya el año pasado dos años y cinco días porque ya el año pasado se jugó un partido de Copa Perú entre Maristas Guacho y DIN de Miraflores cosas coincidencias de la vida recuerdas tú que en el 2020 Maristas fue el último en jugar un partido liguero ellos volvieron en la temporada 2021 y justamente no tenemos ese video del recuerdo entre Maristas Guacho lo tenemos productor y Juventud Galicia y allí se paralizó buen partido se paralizó todo lo tenemos productor para observarlo en imágenes junto a los compañeros junto a Gerardo Rivera a José Pacora y a Giorgio Olorti y recuerdan ese partido José, Giorgio, Gerardo aquel Maristas que tenía o que había armado un equipo interesante ¿no? esa temporada claro con Julio César Uribe pero el hijo no, Julio Exxon Julio Exxon perdón Julio Exxon Uribe el hijo ¿no? como director técnico del equipo del Deportivo Maristas ¿no? un equipo interesante ¿no? que tenía muy buenas figuras con este Galicia que siempre era peleador protagonista siempre bajo el mando del profesor Rivera claro que sí José ¿qué recuerdos de aquel último partido liguero, compañero? yo sí causa nostalgia ¿no? de repente ha pasado dos años y ver justamente este partido que fue bastante interesante fueron dos clubes que en los últimos años han demostrado que luchan siempre el campeonato siempre están dentro del podio como se puede decir ¿no? de la tabla de posiciones luchan los primeros lugares y no en este caso Maristas armó un plantel justamente para afrontar una Copa Perú ¿no? afrontar no solamente la distanciada sino la provincial departamental y hasta nacional ¿no? tenía un plantel encabezado ¿no? por Julio Exxon Uribe que había armado un buen equipo un buen jugador de una buena planilla y que lamentablemente a través de lamentablemente por cosas de la pandemia este no se pudo dar ¿no? justamente no se pudo dar ese no se pudo jugar ese torneo y se tuvo que esperar hasta el 2021 ¿no? en el año pasado que se pudo reactivar el fútbol ¿no? sí claro que sí Giorgio imagino yo que en las fechas también el 8 de marzo coincide con el fútbol barranquino ¿no? me imagino que también ese 8 de marzo eso fue a nivel nacional ya sí fue a nivel nacional recientemente ahí también se suspendió Barranca todas las ligas porque incluso ahora hablábamos del 8 y la cuarta fecha se iba a jugar hasta un jueves que dijeron que ya comenzaba que comenzaba a rumorearse el tema de de la cuarentena y todos comenzaban a decir que ya se suspendía y ahí recién comenzaron a suspender ya casi cerca de casi cerca de finalizar pues la semana Giorgio ¿no? sí lo mismo pasó aquí en Barranca también porque recuerdo que ya estaba ya este incluso la publicidad que normalmente se pone en el centro de la ciudad ya estaba que se jugaba sábado y domingo pero salió este decreto si es que no me equivoco donde ya se tenía que suspender todo lo que era eventos deportivos donde este podría haber pues ¿no? este afluencia de público y fue así no se jugó ya recuerdo que acá en la cuarta fecha nada más nos quedamos tercera cuarta fecha se jugó la quinta ya no se pudo jugar pues así había jugado ya cuatro cuatro fechas iba el deportivo Cosmos como único puntero con 12 puntos recuerdo por ahí al Santa Cruz con 9 la Aurora con 8 no hay siempre siempre con 7 puntos ahí estaba todavía la la posibilidad ¿no? en cuatro partidos jugados todavía estaban todavía los los equipos todavía ahí ¿no? peleando todavía esos tres cupos que habitualmente pelean aquí en Barranca que son tres ¿no? perfecto ahora mira acá me quiero detener un poco porque bueno esto es lo que lo retrocedemos un poquito por favor ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? yo justamente José estuvieron en Italia ustedes ¿no? sí claro Gerardo José y yo decía este o sea estaba estaba seleccionando el partido y decía algo más que haya pasado aquella vez y el buen Cachupín pues que quiso pegarle al asesor con los árbitros y después con el asesor ¿no? fue increíble fue ahí lo de Cachupín ahora algunos dirán no sé que se promueve la violencia no es que esto es la Copa Perú Gerardo esto es la Copa Perú ¿no? que no debería suceder no debe suceder no debería suceder pero bueno mira con qué imagen nos encontramos increíble ¿no? hasta para hasta eso ocurrió en ese partido justo que se jugó ya antes de que se diera el estado de emergencia ¿no? a nivel nacional se cerraba todito prácticamente no solamente el centro deportivo sino todo tipo de eventos ¿no? deportivo social cultural etcétera etcétera todo José tú que has estado en las reuniones bueno hay que recordar que este campeonato lo dieron inválido ¿no? o sea esto nunca existió prácticamente nunca existió entonces si estaba si lo suspendieron a Cachupín tampoco esa suspensión existe ¿o no? José eso tenemos que revisar con lupa ¿no? tenemos que revisar pero Cachupín es este ya ha sido suspendido si no me equivoco en algún momento estuvo bueno estuvo imposibilitado justamente me parece de poder estar al mando de un equipo y justamente porque es bastante ¿cómo se puede decir? sobrepasado un poco las revoluciones en algunos momentos cuando justamente tiene este bueno cuando cuando alega algún tipo de injusticia en contra de su equipo ¿no? lo hemos visto ahora bueno en partidos anteriores también hemos visto reclamar de forma eufórica reclamar bastante alterado justamente contra los árbitros bueno en otras ocasiones no llegó hasta tal punto pero sí ha tenido justamente es una persona que que a veces reclamo con bastante pasión el tema de 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 algo alguna injusticia que él piensa que puede ser por parte de los árbitros por parte de los jugadores pero que obviamente como se dice no es para no es promover justamente ese tipo de actos porque estas cosas sí sí deberían estar deberían ser condenados y todo condenados el tema de una sanción y todo y tratar de que no termine pasando siempre ¿no? claro pero una cosa es que tú reclames algo con lo que tú no estás de acuerdo y es aceptable claro pero ya de llegar ahí al extremo de querer generar violencia pegarle al árbitro pegarle al presidente de mesa no es la primera vez no es la primera vez entonces yo creo que esos aspectos se deben de erradicar totalmente de todo lugar a ojo ojo de todo lugar yo no estoy hablando solamente en el caso de de cachupín porque sabemos que es que tiene le gusta el fútbol vive el fútbol es muy efusivo y eso no es malo a la final no es malo pero debe controlar un poco su carácter yo hablo en forma general en forma general perfecto bueno y ya metiéndonos de lleno en este partido del recuerdo pues había formado un buen equipo ahí está el holandes que mantuvo esa base sí pero que madrid mantuvo esa base este Giorgio José Gerardo la temporada pasada Pacheco está Ramos está Perico Ramos está Lasson también Lasson también está en ese equipo claro Tipián había un buen equipo tenía un buen equipo los maristas y daba la talla porque el equipo tocaba jugaba gustaba ahora José Giorgio Gerardo lo que esperaba el público no se va a dar tampoco en esta liga a 20-22 era esa sexta fecha cuando se iban a enfrentar cuando se iban a ver las caras maristas y Venus es el partido que muchos esperaban yo recuerdo que estaba en una transmisión y decía bueno el público lo que está esperando ambos están sumando el puntaje perfecto y están esperando la sexta fecha para ver este duelo que traía mucho humor por todo por todo lo que se ve se había generado un ambiente medio raro ahora y el público dirá pero que tanto ese ambiente ese morro el que está metido en esto el que sabe no queremos especificar ahí nomás queremos dejarlo porque no es la intención generar generar ya esas cosas que ya pasaron ya pasaron y que ahora se podrían ver las caras en un eventual departamental así es pero para eso tienen que pasar todavía muchas cosas así es muchas cosas bueno y aquella tarde entonces maristas volvía a 4-0 a Galicia y ese era pues aquel último encuentro liguero pues del fútbol guachano ¿quién te diría Gerardo, José, Giorgio que ese pitazo final iba a ser el último que ese pitazo final o sea íbamos a esperar 2 años un poquito más 2 años y 5 días 2 años y 5 días porque va a volver el 13 2 años y 5 días de aquel pitazo final para que vuelva pues el fútbol guachano temporada 20-28 es un poco nostálgico porque en realidad pasó tanto tiempo pero gracias a Dios incluso en algún momento se pensó que el tiempo quizás iba a ser un poco más prolongado pero las cosas han mejorado gracias a Dios no es para confiarse como lo mencionas tú como lo mencionan otros compañeros pero ya al menos las cosas como que comienzan a andar un poco ojalá ojalá es lo que todos queremos y eso es bueno productor por favor la programación de la primera fecha del fútbol guachano para este día domingo 13 de marzo que todo va a iniciar Gerardo José Giorgio Giorgio que también seguramente mucha gente barranca le pregunta el inicio del campeonato guachano el de 12 y cuarto que inicia el de 12 y cuarto que inicia productor ya está corregido el primero era solamente tentativo pero bueno le contamos al público que José Gerardo Giorgio la inauguración va a ser a las 12 del mediodía así es 12 del mediodía está pactada la inauguración para este domingo 13 de marzo serie A y el partido inaugural Quito Drago contra Alejandro Manrique 12 y cuarto luego hablamos un poquito más de los equipos si se parece muchachos 12 y 10 de la tarde Fortuna de Amay ante Power Club y a las 4 y 10 de la tarde cerrando esta primera fecha de la serie A Nicolás de Piero ante el Juventud Cono Sur aquí descansa el Benu Huacho Gerardo en esta primera fecha así es tengo datos también de Venus les doy luego ya cuando pasemos a conversar todos y para la serie B tienen que esperarse dos semanas todavía todavía dos semanas dos semanas hasta el domingo 27 de marzo donde van a enfrentarse pues a primera hora San José Manzanares ante Miramar la Universidad Sánchez Carrión ante el Pedro Anselmo Basalar y el Juventud Galicia de Amay ante el Pedro ante el Juventud Cuento de la Palma eso para el domingo 27 de marzo Gerardo Tito Drago comenzó anunciando recuerdas tú y decíamos la semana pasada falta uno más lo anunciaron Altamirano justamente después del programa después de 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 ya había escuchado esa volada ya estaba pero faltaba confirmarla faltaba confirmarla y luego y luego en el transcurso de los días ha presentado más juveniles más menores que es lo que se quiere porque los días son cuatro en campo y tienes que tener mínimo tres o cuatro en baja y ahora esa situación nadie te lo va a salvar no reglamento es reglamento hasta la departamental que son dos liga y provincial tienes que jugarla con cuatro menores en campo bueno Tito Drago entonces la novedad Piero la que también está entrenando y Beno Guacho que inició su entrenamiento también esta semana ya llegó por fin el engreído de José Pacora nos referimos a Joao Faría llegó el engreído de José Pacora ese Paolo si juega todavía si ese Paolo ese Paolo está ese no está lesionado no está lesionado todavía no lo está roto ese no viene estaba con ganas de jugar si que bueno que bueno y promete dijo Carlos Coca que conversé con él su presidente dijo va a ser la dupla letal con Joao Faría perdón con Josimar Ocio en ataque ay 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 que rica la entera pero esos dos uno para hacer el gol y el otro para habilitar se conocen ahora no sé si coincide conmigo José de Giorgio pero en un equipo de fútbol siempre tienes que tener al diferente exacto y al que te haga los goles o no eso sí de todas maneras de qué te vale tener dos goles delanteros si no tienes quien te los habilite quien te los haga jugar para ti José es así o no claro como debe ser o sea obviamente que siempre es bueno cualquiera mete gol pero siempre tienes que tener un referente en el tema de los goles siempre tiene que haber un jugador netamente especializado en eso porque a las finales la ficha se mueve pero el goleador tiene que estar ahí presente en el área y tiene que cumplir esa cuota goleadora por la cual se la ha traído y mencionas al diferente claro el diferente es el que te ayuda a romper las líneas el diferente es el que te va a ayudar a desestabilizar una defensa que de repente pueda estar bien plantada que pueda estar que el técnico haya leído al rival el rival haya leído tu juego y sabe cómo plantearte el partido el diferente es el que te va a hacer esa cuota te va a dar esa cuota de sorpresa justamente para que el goleador o de repente uno que otro jugador que se desdoble que pase el ataque pueda pisar área y pueda anotar un gol perfecto para ti Giorgio también tener a un diferente y a un 9 9 de hecho de área uno que las meta todas si es posible hasta con la mano como lo hizo en algún momento Rui Díaz que eliminamos a Brasil si manos recuerda esa mano bendita o como el Checho con la oreja no maestría el Checho metía de todas con todas las partes del cuerpo o no Giorgio claro ahí sí tienes que de hecho porque si no cómo puedes ganar un partido si no tienes un goleador neto uno que las meta todas como dice si no con qué puedes ganar un partido y qué vale que tengas un distinto cuando no tienes un goleador neto neto de área ahí que las meta todas no vayas a traer un Cóndor Mendoza nada más y ahí sí no te asegura nada pero el Cóndor Mendoza si era goleador una cosa que fallara ese gol increíble eso por qué por ser zurdo solamente por ser zurdo para la pelota lamentablemente porque la derecha solamente la usa para caminar para apoyarse no más porque si la tocaba con la derecha no pasaba nada pero lamentablemente buscó su zurda y no la pudo conectar sí es así pero bueno entonces bueno la información bueno del Tito Drago es un equipo que tiene una base tiene una base importante tiene una base importante y en el partido con el Manrique tenemos el partido contra Manrique que en realidad es el padre Antonio Colombo así es es el padre Antonio Colombo que me contabas que hace instantes tuviste en la bendición de las camisetas ¿no? llegamos a la parroquia San Bartolom ahí está encontró la foto mi querido justo nos la pasaron y angurearte ahí está yo también la tengo y no me olvidé pasarla bendicieron las camisetas en el Salón Pablo VI con todos los chicos ahí está el director técnico los jugadores todos son jóvenes ojo no hay jugadores de más de 24 25 años no la mayoría son chicos hasta menos de 20 años de repente este equipo va a correr va a correr este equipo va a correr José Pacora ahí está el padre Antonio Colombo delante con su camiseta María está la presidenta que es la que está al costado al otro lado creo que es el encargado el director técnico ¿no? entonces un equipo que promete mucho un equipo que promete mucho ahí está la no es el Apalón pero es el Espíritu Santo en el que confundir ojo con eso pero me gusta me gusta me gusta el diseño el color amarillo es porque le gusta el color de la camiseta de Brasil él mismo lo manifestó ah ya y bueno el Espíritu Santo ¿no? ahí como el representativo pues del nombre ¿no? del padre del equipo del padre Antonio Colombo que dice promete promete y acá ha dicho acá hay un chico no que ha manifestado no que ha dicho Luciano Chávez tú le dijiste al principio Colombo dará la sorpresa del dominio cuidado ay 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 José Pacora José Pacora que ha apostado 200 dólares al Tito Drago guarda José guarda José Pacora guarda guarda con el partido pero igual tu favorito entre Tito Drago y padre Antonio Colombo que es Manrique ¿no? debería ser el Tito Drago debería ser el Tito Drago debería ser el Tito Drago debería pero vamos a ver no sé ¿para ti José? no creo que ya se volteó José yo digo que Tito Drago por el tema de de la experiencia que ya conocemos conocemos a los jugadores o sea claro si bien es cierto padre Antonio Colombo tiene jugadores que son jóvenes bueno no podría dar una opinión de todas maneras del equipo porque no he visto los jugadores me gustaría verlos sí porque han mencionado y mencionan que son buenos elementos me gustaría ver el partido después del partido de repente se puede dar una opinión acerca del equipo en este caso perfecto 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 hombre para ti este mi querido Giorgio Tito yo le voy a Tito Drago por lo que estuvimos hablando la semana pasada los jales que tiene yo creo que tiene sí Tito Drago le voy al Tito Drago perfecto luego tenemos el Fortuna Power Club sorpresa son incógnitas son incógnitas o tú José tú José ¿sabes algo de Fortuna y Power? no 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 tengo no tengo muy poca referencia bueno yo tengo entendido que Power mayormente creo que también tiene una academia de fútbol de fútbol me parece que por ahí de ahí van a sacar me imagino los jugadores sabiendo que el costo también es es tremendo en realidad el costo es tremendo y si tienen la oportunidad de promover de repente a los jugadores para que puedan jugar tener la experiencia de jugar primera división me parece que por ahí va a ir la cosa del Power Club y Fortuna que es un equipo justamente de Amay que es este que siempre busca de repente tratar de demostrar un buen juego lo hizo en segunda división también cuando cuando ascendió y vamos a ver Fortuna también es un equipo que es un incógnito también en parte es un incógnito pero vamos a ver que tal se arma para el domingo ojo que este Power Club yo recuerdo mucho que cuando ascendió a primera división un año formó así también un equipo con puros jóvenes eran rapiditos jugaban muy bien pero les faltaba el salto y se terminaban cansando porque no entrenaban el físico se les acababa pero me gustaba mucho ese equipo por lo que corría por lo que entregaba pero lamentablemente la experiencia y la falta de entrenamiento le pasaba falta así es me parece que el Power ascendió en el 2016 así es en la serie B en la serie A estaba el Bolívar si no me equivoco ese año subieron los dedos y luego el Nicolás de Piérola con el Cono Sur bueno Piérola Piérola ¿Sí? José, Giorgio Piérola Sí, debería ser Piérola si nos dejamos llevar por el si nos dejamos llevar en todo caso por la experiencia creo que Piérola termina manteniendo una base importante debería ser Piérola el favorito ¿no? ¿Cierto? Claro así es así es sí, perfecto aquí nos comenta por ejemplo Luis Ángel Dávila dice a ver Osio y Farías esa duple en ataque buenos momentos del Venus que llegó a cuartos de Copa Perú el 2018 ¿y qué es el motor Macahuachi? aún juega ¿qué será la vida del buen Johan Macahuachi por cierto? oye ese Macahuachi qué buen jugador ¿no? ese era un típico jugador de Copa Perú ese jugador no te medía no te medía más de un metro setenta porque no era alto y no le tenía miedo hasta con el más grandazo ¡pá! y pechaba y pechaba y peleaba foforito gallito era cuando se tiraba recuperaba una pelota y tú pensabas que ya llegaba con su pierrella pero llegaba pero tenía los antecedentes y uno sabía y quería verlo a Macahuachi y cuando uno lo vio a Macahuachi todo el mundo le hacía barrio nos faltó Macahuachi para el partido de vuelta acá con el Santos yo lo estimo bastante al buen Luis Brunel pero él se demoró en ponerlo y él sabe que se demoró en ponerlo incluso esa anécdota que queda ya de Luis Brunel dijo él ¿cómo es? cuando un futbolista no era de su gusto futbolístico pues Macahuachi de Brunel y luego era un titular indiscutible no lo podíamos ver y él como que se sorprendió por el nivel que lo mostró aquel 2018 es que como llegó lo vio pequeño y dijo ¿qué va a rendir? y Brunel en Copa Perú era nuevo no tenía referenciado los años anteriores de que de qué futbolista había jugado en Copa Perú si había jugado Macahuachi venía de jugar final de Copa Perú recuerdo mi unión claro había jugado segunda profesional y esas cositas esos detalles son los que suman para un partido decisivo y bueno luego fue ya titular indiscutible después en aquel en aquel Venus de 2018 ¿qué será la vida de Macahuachi? vamos a vamos a averiguar averiguar ¿dónde se habrá por? ¿dónde se dice que se entiende bien la palabra? ya pasó de edad y terminaste en un club netamente él estuvo me parece creo que estaba en Lima no se fue a Mala al San Lorenzo de Poroscocha creo ahí estaba el último club que lo tengo referenciado porque él era de las copes de ahí no sabemos nada no sé si recuerdas que él era de las copes de ahí vino pues de ahí vino acá al Venus ahí pasó por Dean ha pasado por varios equipos pero ¿dónde estará el buen Johan Macahuachi? saludo para él un abrazo un abrazo grande para Macahuachi buena actuación en aquel 2018 vistiendo la camiseta del equipo morado del Venus y qué importante es un futbolista de esas características cuando quieres llegar José, Giorgio, Gerardo en algún momento son directivos cuando quieras llegar a instancia final no te puede faltar un futbolista de esas características y llegaba porque no solamente te recuperaba pelota sino que también aparecía por el área cuando menos pensaba ahora el buen Luis Ángel Dávila dice también me pregunto qué es el Huicho Gómez del Huicho Gómez sí sé está en España está en el extranjero está en el extranjero el Huicho Gómez lo vi incluso en una de sus historias estaba en un clásico en un derbi de Sevilla estaba en un derbi de Sevilla y el buen Huicho Gómez se fue para la madre patria se fue a España pero también buen back central buen back central el Huicho Gómez en aquel 2018 seguramente si Huicho estaba por acá se la dijo en Venus ese era fijo en el equipo de nuestro buen amigo Carlitos Cocas Olorza que comenzó a entrenar esta última semana ya preparándose para lo que va a ser el campeonato Huachano productor antes de terminar con el fútbol Huachano muéstrame por favor ahí tengo la programación ya de todos los partidos del campeonato Huachano un antes un antes esa quiero ver hay tres partidos claves sin que se molesten mis demás amigos pero hay tres partidos claves Gerardo a ver tenemos la primera fecha que le hemos dicho ¿cierto? en la segunda bueno la segunda debuta Venus hay bastantes chinchas de Venus pregunta Venus Huacho enfrenta a Pago del Club Tito Fortuna y Piero La Manrique en el papel deberían sumar de a tres así es en la tercera fecha es un partido clave para las aspiraciones tanto de Tito como de Piero la Gerardo depende de cómo lleguen por ejemplo si ambos llevan sumando de a seis uy uy qué partido Tito enfrenta a Piero Venus enfrenta a Fortuna y Cono Sur enfrenta a Power Club en la cuarta fecha ay 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 que fixture le toca al Tito depende de cómo salga parado del encuentro con Piero se enfrenta en la cuarta fecha a Venus Huacho al Venus en la cuarta fecha el Tito Drago luego está Cono Sur Fortuna Power Club Manrique en la quinta fecha Cono Sur enfrenta a Venus Power Club Manrique a Fortuna en esta fecha descansa el Tito Drago en la anterior me olvidé de mencionar que en la cuarta en ese duelo de Tito con Venus descansa Nicolás de Piero qué partido la sexta fecha Tito Drago Cono Sur Manrique Venus Fortuna Piero y la última qué partido Tito Drago Power Manrique Cono y Piero la Venus Huacho cómo llegarán en esa última fecha claro porque antes de que el Tito presentara estos refuerzos uno por la experiencia por lo que tiene en los años que tiene Piero la Venus con algunos futbolistas de experiencia uno decía este es el partido que va a marcar la pauta de esta serie porque hay que recordar que José Giorgio Gerardo que solamente va uno por serie a la etapa provincial Matamata va a ser sí entonces uno decía este es el partido clave pero con la inclusión de Tito Drago que quiere también dar la obra y que ellos han dicho sus directivos han declarado que quieren hacer una buena campaña y clasificar en instancias finales de Copa Perú bueno entonces ellos también se metieron en la pelea ahí está entonces el panorama para todo el público que nos pregunta pues del fixture y qué fechas tendrían que tener las marcaditas clarísimo la tercera Gerardo la cuarta y la fecha 7 que son las fechas claves para estos tres equipos que en el papel son los candidatos pues a avanzar a la siguiente fase ahora digo en el papel cualquier cosa puede pasar cualquier cosa puede suceder uno no sabe qué puede pasar en el desarrollo ya lo hemos dicho porque muchos preguntan que puede haber una sorpresa si nadie nega que puede haber un equipo sorpresa nosotros analizamos de acuerdo a lo que se ha venido dando en los últimos años y de acuerdo a eso podemos decir este puede ser este puede ser este puede ser pero siempre aparecen las sorpresas y puede ser por ejemplo Tito Drago vamos a ver tiene una base pero vamos a ver cómo funciona el equipo ahí está el detalle ahora Gerardo es una es un campeonato corto antes se jugaba recuerdas 13 fechas 14 fechas en los últimos torneos se ha jugado hasta 18 fechas 19 fechas te acuerdas cuando en un momento que el campeonato tenía 19 equipos si no claro si tenía bastantes claro y ahora incluso la serie B solamente tiene 5 fechas cortísimo el campeonato y ese campeonato me acuerdo se jugaba domingo se jugaba mitad de semana se jugaba domingo se jugaba mitad de semana para poder terminar ya ves ahí está en la fecha 4 también aparte del Tito Venus también se va a jugar el Galicia Universidad ah que interesante y ahora y hay que decirle al público que quizás no se vaya a resentir no nos estamos enfocando tanto en la otra serie porque la otra serie recién empieza en dos semanas así es todavía no empiezo el 27 arranca al 27 para que agarren una para que terminen pareja la dos serie y lo más bien en Santa María se hace lo contrario se está comenzando desde la primera fecha con la dos serie y termina las últimas dos fechas solamente jugando una serie ah bueno bueno es justo de como lo hayan hecho la otra semana empieza no Santa María se postergó no José una semana más una semana más entonces la Liga Estral de Santa María acá Giorgio Giorgio siempre está atento nos enviaba el dato de Johan Macahuachi el último equipo bueno equipo actual el AFA RIMAG dice ah creo que ahora recuerdo ¿no? sí el AFA RIMAG es el último equipo actual del buen Johan Macahuachi no para el público pues que nos estaba preguntando hace instantes se podrá ir al estadio no estabilitar el ingreso al público José Pacora dale tú la respuesta compañero claro obviamente sí obviamente tienes que cumplir con las medidas respectivas con algunos requisitos con tu vacunación tu vacunación y obviamente tu entrada no pagan tu entrada no ha variado y obviamente tu tu carnet de vacunación para que puedas acreditar que justamente ya estás has recibido las dosis de vacunación las tres dosis si es posible las tres dosis debería ser las tres porque es dos dosis más la de refuerzo así es más la de refuerzo tu mascarilla tu doble mascarilla si es la de tela la normal y yo siendo una KN95 no hay problema con eso y listo puedes ingresar al estadio o sea si hay público para el inicio del campeonato yo siento que esta primera fecha va a haber buena cantidad de público vamos a ojalá yo no entendía por qué prohibían por ejemplo el estadio que es un campo abierto al aire libre y en otros sitios que es más pequeña la conglomeración era más y no no decían nada claro era algo ilógico pero bueno ya está va a haber va a haber público pero por lo mismo de repente o sea la situación de los estadios por más que sea campo abierto o sea la cuestión es vuelven las barras vuelve la gente la gente canta la gente salta la gente y tú comienzas parece mentira a votar a través de puede ser no claro y hay muchos que están acostumbrados a sacarse la mascarilla en los escenarios deportivos inclusive en Europa lo hacen cuando la tradición internacional enfoca la tribuna hay mucha gente que está sin mascarilla está cantando y qué hace vota entonces por eso que se dice ahora pero por ejemplo hablando específicamente del campeonato huachano hay que ver que por ejemplo en el fútbol huachano siempre hay una hay poca asistencia de público entonces bueno pueden estar un poco amplio es amplio el estadio pueden estar un poco lejos y listo nos evitamos para cualquier eventualidad de algún contacto así es con tranquilidad vamos al estadio hay que ver el fútbol huachano el fútbol local que regresa también después de dos largos años pero que ya este domingo 13 rompe juego pues no desde las 12 del mediodía algo para acotar no todo claro José Giorgio perfecto Giorgio dame el dato Barranca siempre inicia la próxima semana cierto la próxima semana inicia Barranca ya está la fecha ya 19 y 20 como te había comentado la semana pasada como sábado y domingo entonces allá se juega los dos días sábado y domingo los dos días se va a jugar perfecto allá va a estar Giorgio va a estar Giorgio la próxima semana allá bueno ojalá que no quede tan ebrio después del día del día no le digo el día 18 el día 18 porque lo vi bailando hace unas semanas atrás con Jorge toca los dos estaban en el día bien abrazado bien abrazado bailando y cantando disculpenme que te venda Giorgio el amor que se despidió a las 6 de la tarde a las 6 dijo listo ya me voy me voy ha sido un gusto trabajar con ustedes y de repente apareció de nuevo yo al día siguiente veo los estados 3 de la mañana 4 de la mañana el hombre estaba en una jarana para el día de su cumpleaños no pero esta semana para la próxima si prometes a tranquilo quiere estar en el fútbol barranquino en el inicio pues del campeonato de ligueros de la copa perú 2022 listo dejamos entonces al fútbol guachano si vamos con esa vamos con esa productor y ahora te envío ya los partidos más destacados del fin de semana y ahí cerramos para que mis compañeros quizás quieran agregar cortito lo voy a pedir en el comentario de esta victoria que obtuvo pues el el Real Madrid sobre el PSG que partido cortito comentario Gerardo de aquel encuentro que partido cuando yo la semana pasada me preguntaron quien gana yo dije Real Madrid todos me miraron como diciendo que está loco y mira la final me dio la razón un partido me gustó lo que hizo Real Madrid más en el segundo tiempo que en el primer tiempo porque el primer tiempo fue de PSG no quiso matar y esa fue la verdad que pensaba que con uno la alcanzaba y era suficiente pero Real Madrid pero Real Madrid nunca lo puede dar por muerto para eso es un equipo copero para eso es el equipo que más veces la ha ganado en Europa en esta Champions actualizada en las últimas versiones y que creo que marcó la diferencia con dos jugadores esenciales Karim Benzema y Luka Modric que partido después del error grave de Donnarumma que reclamó falta para mí no existe falta para mí no existe falta aparece Vinicius Junior la toca al medio Benzema termina anotando la igualdad el partido cambió rotundamente un PSG que me demuestra que no hay un líder por más que los argentinos comentaristas digan que Messi es el mejor del mundo no para ser el mejor del mundo yo soy hincha de Messi y lo voy a decir acá directo pero para ser el mejor del mundo no solamente necesita jugar bien a la pelota sino que necesita ser líder dentro del campo y Messi no lo es a diferencia de Diego Armando Maradona que para eso sí fue el mejor jugador del mundo y por él ganó el torneo de México 86 y luego fue todo de Madrid lo de Luka Modric increíble el jugadón que se mete el pase para Vinicius Junior cuando parecía que la jugada estaba muerta terminó metiendo un pase entre las piernas de un defensor para que aparezca Benzema para poner el segundo celebró Madrid sacó la pelota y ahí nomás pierde la pelota en el círculo central y se viene nuevamente Real Madrid papa y apareció apareció el error de Marquinhos ante un Vinicius Junior que fue el peor partido que le he visto al brasileño le regala la pelota y Benzema nada más lo único que hizo fue cachetear la pelota para poner el tercero y acabó el partido y el PSG quiso reaccionar pero no encontró nunca no encontró darle vuelta a través de Mauricio Pochettino que por más que diga que fue falta contra Donnarumma que no fue falta para mí no fue falta no fue falta terminó liquidando el partido con un equipo que tiene mucho más cancha y mucha más jerarquía con grandes jugadores como Serreal Madrid buen partido buen triunfo lo mejor que puedo haber pasado es que sacaran este PSG que para mí no juega nada por más que tenga estrellas yo creo que sí José ¿cuál es tu punto de vista? cortito así compañero por favor mi punto de vista es que el PSG no aprovechó el buen momento que tuvo tuvo un buen momento donde de repente en el partido de ida por ejemplo pudo haber liquidado debió haber metido más goles en realidad solo terminó perdonando porque terminó metiendo uno casi al finalizar el encuentro en el segundo partido en el de vuelta el primer tiempo lo dominó el PSG tuvo ocasiones no las metió el Madrid sacó a reluzir toda su experiencia coopera y terminamos viendo el resultado que termina predominando en el global que es un 3-1 un Karim Benzema que demostró que no tiene nada que envidiarnos justamente en la época cuando estaba Cristiano era un poco opacado porque Cristiano era la estrella pero una vez que se fue Cristiano Karim Benzema fue el que agarró el protagonismo en el Madrid termina siendo justamente termina reluziendo toda su calidad y toda su experiencia y terminar este en este resultado ¿no? Perfecto antes de ir con Giorgio y a Giorgio le voy a trasladar la pregunta pero quiero que me digas un factor ¿por qué la eliminación de este PSG? ¿cuál crees tú? Falta de jerarquía ¿a pesar de tener a todos estos monstruos? Neymar no hizo mucho ese día el que más me gustó fue Mbappé Neymar ha bajado increíblemente porque no a mí realmente por más que sea muy bueno en Brasil no está demostrando con PSG que está ahí inclusive ya se rumorea mucho que lo van a vender que ya no lo quieren entonces falta jerarquía ¿para ti José? falta jerarquía falta contundencia falta contundencia también sí porque tú no solamente aquí en España también en Francia por más que es puntero está sufriendo porque le han ganado partidos ha perdido partidos yo por ejemplo le decía a Jan a Gerardo fuera de cámara lo que pasa es que estos estrellas del PSG ya han sacado una ventaja importante de puntos y allá como que se relajan pero esta era su verdadera prueba de juego la liga de campeones y no la mostraron para ti Giorgio y voy contigo y tu respuesta en relación a qué crees que le faltó este PSG siempre he dicho una frase y lo voy a seguir manteniendo goles que no haces goles que te hacen creo que el PSG tuvo en el primer tiempo hay unas ocasiones más a través de Mbappé incluso creo que por ahí hubiese podido irse tranquilamente el primer tiempo con un 2 o 3 a 0 un 2 o 3 a 0 pero bueno lamentablemente no pudo anotar los goles que las ocasiones claras que tuvieron y yo creo que eso contrapesó después ya lo que hizo Benzema lo que hizo Lucas Mori bueno algo algo este fuera de de ahí de ese momento porque en realidad Lucas Mori tuvo un partido de 10 puntos lo mismo que Benzema también 10 puntos y yo creo que por ahí también yo creo que el partido básicamente radica en ellos dos la experiencia de Benzema y lo que pudo haber hecho Lucas Mori para que este partido gane Real Madrid porque si no yo creo que no se le hubiese abierto tampoco el arco al equipo de Real Madrid no no se le hubiese yo creo que no hubiese pasado por ahí yo creo que se hubiese andado algo deslucido Lucas Mori creo que no no creo que hubiese habido una remontada del equipo de Madrid pero algo cortito para agregar simplemente ahí está justamente lo que acabo de mencionar hace un momento que no tiene el PSG jerarquía el Real Madrid si lo tiene con Lucas Mori y con Benzema y algunos jugadores que entran como el caso de Rodrigo que entró por derecha mejoró bastante mejoró bastante el Real Madrid por eso te digo la jerarquía está ahí y ahí está para eso es un equipo para eso son jugadores que tienen mucho recorrido que han ganado ya esta orejona y por eso marcaron la diferencia del partido pero sabes que pasa también Gerardo la jerarquía aparte de los futbolistas la jerarquía también del técnico este Carleto Ancelotti es un viejo zorro bueno y Pochettino Poch es un técnico que recién está le queda grande todavía el PSG le queda grande este equipo no era para Pochettino era por ejemplo para Carlo Ancelotti no lo maneja Pochettino no sabe manejar que Carlo Ancelotti ya tiene camerino pues ha manejado cuantas estrellas este es un equipo y ha sido campeón por el Madrid claro para el viejo zorro como es el ahí se muestra también el tema de la jerarquía del equipo del Madrid que sacó a relucir el último día miércoles porque es el campeón el rey de Europa 13 ligas de campeones 13 ligas y es el club más grande creo es el club más grande el Real Madrid yo creo que no hay a nivel europeo sí ahorita sí a nivel europeo sí no hay otro que tú ves ahí y digas a veces tú dices tantos hinchas madridistas dices por qué pero bueno esta fue una una clara muestra del día del día miércoles vamos con los partidos del fin de semana por favor antes que el tiempo nos gane productor para ver qué es lo que se viene para este fin de semana futbolero entre sábado y domingo que inicia también el fútbol huachano Manchester Tottenham Gerardo Tottenham Tottenham José Tottenham Giorgio Tottenham ¿Ya? Tottenham Empate me la juego yo mañana lo quiero escuchar a Giorgio primero Gerardo Melgar Alianza Lima Giorgio lo gana Alianza lo afirma ay ya ya apunta esa José Pacora Melgar Alianza por dos gana Alianza gana Alianza ay no más Gerardo llama Melgar Alianza Alianza por tres ahora sí Gerardo Rivera Melgar Alianza Melgar Melgar ojo cerrado ojo que yo he acertado cuando perdió con Suyana he acertado cuando perdió con Cristiano la semana pasada ojo con eso Alianza no está jugando bien ya lo he dicho perfecto en Arequipa la Alianza tiene que vamos a dar el empate vamos a dar el empate Melgar por ahí también puede flaquear un poco por el tema de la Sudamericana no es por eso que de repente Alianza va a ganar pero es es una estadística que puede estar ahí es un club sí ese es cierto y se la fue a gusto también Alianza está jugando mal eso sí es obvio pero vamos a darle crédito vuelve el fútbol mexicano que en realidad la semana del sábado pasado mostró un hecho pero lamentable vergonzoso vergonzoso pero esos miserables porque son delincuentes son delincuentes esos merecen toda la pena pero que tenga que ver hasta cadena perpetua son miserables porque pegar a personas incluso hasta niños o sea es una mente atorrante disculpen la frase y disculpando la palabra y que Dios nos perdone pero esos miserables ni siquiera merecen seguir viviendo porque lo que hicieron no tiene perdón de Dios son miserables hinchas increíble ya están identificados muchos de ellos ojalá que les caiga el castigo ojalá que los agarren y los metan adentro y no los saquen son unos delincuentes miserables de aquellos porque eso no se hace cerrar han manchado el fútbol totalmente totalmente increíble que pena que lástima que se haya dado esta situación y por culpa también hasta de los mismos dirigentes porque ha quedado demostrado que hasta la misma seguridad por imágenes le abrían la puerta y como si nada no les interesaba lo que pasaba hay complicidad total a todos esos culpables todos ese equipo debía haber sido castigado de por vida no con ese castigo tan irrisorio que le han dado pero este estadio dice que nunca más volvió al verdadero fútbol harán concierto no sé qué harán pero ahí al fútbol nunca más volvió albergar clásico mexicano Chivas América América José América Giorgio América América con el buen francés Chignac de goleador Boy municipal Gerardo ay 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 municipal ay José gracias municipal Giorgio el Muni viene mejor John Muni ay 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 Muni tan buen nivel el Muni del Isi y puede ser que Boy guarde gente para el partido del miércoles perdió contra Ayacucho por la copa tiene que remontar dos a cero si capaz guarda algo de gente y municipal puede sacar provecho municipal que está jugando bien está jugando muy bien municipal no le hay que quitarle mérito buen equipo se ha armado este año si clásico paraguayo cerro porteño Olimpia Gerardo Olimpia José Cerro Giorgio Olimpia Eyang Olimpia Olimpia también si bueno yo siempre en esta partida me la juego por el empate así que me voy también por el empate vamos con la liga argentina Gerardo estudiante Boca uy que partido si Boca no gana se va a la conchinchina estudiante estudiante si voy a ir estudiante José yo le voy a Boca Boca Giorgio Boca Boca ya Boca si Boca Boca debería debería ganar debería ganar pero como está jugando no creo estudiante si está jugando copa está jugando la pre libertadores ganó a mitad de semana el Everton de Chile 1-0 juega la revancha pero este es un clásico ojo con eso tú crees que estudiante le va a regalar no este partido se juega con todo en la plata va a ser un buen partido vamos con la otra parte por favor señor productor la última ya para cerrar también el programa de hoy viernes 11 de marzo exactamente 17 de la noche Liga de Campeones Manchester United Atlético de Madrid el martes Gerardo Atlético de Madrid Gerardo José Atlético de Madrid si Giorgio Atlético ya vuelta ya 1-1 en la ida no valen goles de visita acuérdense empate empate también otra vez si yo también me la jugaba el empate y si no es el empate un poquito más al Atlético está mal este Manchester si en ese partido Manchester no tuvo nada no tuvo el gol con un bicho que no se que hacía no el bicho ni juega el pobre bicho el ídolo de José Pacora luego tenemos el Barcelona de Antony de Antony de Antony de Antony el engrido de Jan Uriarte Barcelona de Ecuador ante el Atlético ante el América Mineiro no es este de Brasil empataron 0-0 en la ida Gerardo yo sigo terco con el Atlético Mineiro perfecto José el América yo voy a Barcelona Giorgio Barcelona Barcelona perfecto Copas Americana buen partido en Arequipa Melgar Cinciano igualaron en la ida Gerardo Cinciano José Melgar Melgar Jan Giorgio empate empate perfecto si la huelga también se define en penales se define en penales esta serie Juventus Villarreal Gerardo Juventus Villarreal 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 José igual Villarreal Giorgio ay 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 tal tal yo lo voy al empate al empate te ves Jan la Juve así vamos al golpe aquí creo acá va el Villarreal pero vamos al golpe acá en este partido este Villarreal que en algún momento con Juan Román Riquel me llegó a semifinales de Liga de Campeones allá por el 2006 Arsenal Liverpool Gerardo Liverpool Liverpool José Liverpool Giorgio Liverpool Liverpool Jan si Liverpool también por el buen momento no entro pero Barcelona Galatasaray en Turquía en Turquía empate no 0-0 para ti Barcelona ¿tú José? Barcelona raspando pero Barcelona Giorgio de Barça Jan Barcelona también sí Barcelona está demostrando que el visitante hace mejores pastillas que de local le cuesta un poquito de local al equipo catalán Gerardo gracias por estar el día de comida y las palabras finales gracias a ti Mijael gracias a todos los que nos siguen a través de Producciones T también agradecer a nuestro productor a Jan Uriarte a Giorgio a José Pacora que después contra lunas aparece también nuevamente en Plus Deportes y ya saben el domingo comienza el campeonato huachano hay que ir al estadio pero con cuidado hay que guardar y respetar los protocolos de seguridad vayan con su tarjeta de vacunación con su mascarilla respeten el distanciamiento que eso lo veo un poquito difícil pero de todas maneras hay que cuidarnos hay que confiarnos bastante porque a pesar de que esto está bajando todavía estamos con el virus ahí todavía no la pandemia no ha terminado entonces a cuidarse mucho muchachos cuídense bastante y simplemente desearles un bonito fin de semana lleno de fútbol comienza guacho y a que ruede la pelota claro que si José Pacora gracias compañero por haber estado nos encontramos el domingo José claro lógicamente ahí espero también verlo Gerardo ahí el domingo por favor que estás preguntando que es eso hasta Giorgio va a estar el domingo hasta Giorgio vamos a entrar a ras de campo probablemente o por ahí vamos a estar pero vamos a estar ahí apreciando el buen fútbol el fútbol de Copa Perú está para distrital bueno ya en la parte de despedida agradecer a todos ustedes a Mijail a Gerardo a Giorgio a Jan que es parte de producción y a todo el público que ha estado conectado el día de hoy ha estado comentando el día de hoy ha estado interactuando con nosotros y desearle un buen fin de semana que si pueden acudir al estadio bienvenido sea hay que apoyar a los equipos justamente el tema de las entradas también es un factor bastante importante para estos clubes que están tratando de participar sabiendo que es una inversión claro 6 soles sabiendo que la inversión de repente es un poco más elevada que otros años por el tema de los protocolos y todo así que sería de mucha ayuda que los que el aficionado vaya al estadio acude al estadio a ver a su equipo al entrar además de repente el beneficio económico también es para darle otro plus otro ambiente al estadio porque siempre es bonito tener este público en las gradas que puedan apoyar al equipo para que no se sienta tan vacío el partido es algo que siempre ha sido bonito así que alentar a que vayan si pueden con todos sus protocolos para que no corran ningún riesgo y con todo esto que tengan un buen fin de semana y que se sigan cuidando listo Giorgio a ti también compañero gracias por haber estado el día de hoy muchachos gracias una oportunidad más agradecerle a Dios y a ustedes por ser parte por hacerme parte de esta gran producción y bueno agradecer a todo el público presente y bueno que tengan un buen fin de semana volvemos Dios mediante la otra semana muchachos gracias a ti Giorgio gracias a ti por haber estado el día de hoy con nosotros nos reencontramos el próximo viernes claro que sí como toda la semana antes de irnos nada más agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas y por supuesto a Farmacia Policlínico El Médico del Pueblo en el histórico distrito de Guaura usted va a encontrar Farmacia Policlínico El Médico del Pueblo la atención es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche recuerde que la Farmacia Policlínico El Médico del Pueblo está a unos pasitos nada más de la Plaza de Armas de Guaura pasaje José Carlos Mariano este es el número 04 y ahora también está en el distrito de Sayan Farmacia Policlínico El Médico del Pueblo la consulta desde 15 nuevos soles así que ya lo saben una buena opción Farmacia Policlínico El Médico del Pueblo en Guaura y ahora también en Sayan del doctor Máximo Araímbra que tengan buenas noches que Dios me lo bendiga vean fútbol vayan al estadio y estén sus posibilidades y nos reencontramos el próximo viernes siempre a través de Producciones Tech nos vemos chau chau cuídense muchachos nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!